La falta de lluvia derivado del verano prolongado no solo ocasiona daños a la flora y fauna de la cabecera de Huehuetenango y Chantla, además causa escasez de agua entubada cuyos efectos se traducen en una mayor incidencia de enfermedades diarreicas. Marcos López, vecino de Chantla, dijo que para abastecerse de agua debe caminar 7 kilómetros para encontrar un riachuelo y llenar sus tambos plásticos con el líquido, el cual utilizan para preparar alimentos, aseo personal y oficios domésticos. Carla Mendoza, trabajadora social del área de salud de Huehuetenango, afirmó que en ese departamento una de las principales causas de mortalidad son las diarreas y neumonías que se asocian al consumo de agua contaminada en zonas rurales donde las familias se abastecen de líquido que encuentran en nacimientos y que no tienen ningún tipo de tratamiento.